Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hugo Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días también a todos los oyentes, a todos los televidentes. Efectivamente, hoy día Yurimaguas está de cumpleaños, cumple sus 132 añitos de fundación. Un saludo para todo el pueblo de Yurimaguas, para nuestra querida y hermosa tierra. Pero también a la vez, Hugo Alberto, hay que hacer un reconocimiento grande, muy grande, de verdad, muy grande. Porque gracias al trabajo de investigación que lo hizo el padre Carlos Murayari, probablemente también con muchos que han colaborado con él en esta investigación, se ha llegado, ¿no? Se ha llegado a la conclusión, según las investigaciones que encabezó el padre Carlos Murayari, que Yurimaguas ha sido fundado, un 8, un 8 de diciembre. Un reconocimiento, de verdad, de todo corazón, al padre, pues, interés, lo que lo puse en esta fecha tan importante para los que nos sentimos yurimaguinos. Digo para los que nos sentimos, porque hay muchas personas que de repente no han nacido en Yurimaguas, pero sienten y piensan como yurimaguinos. Para todos nosotros, yurimaguinos, para toda esta hermosa tierra, un feliz 132 aniversario, Hugo Alberto. Doctor Miguel Pérez López, usted ha sido alcalde y hoy nuevamente postula como candidato a la Alcaldía Provincial de Alto Amazonas. ¿Cuál es su mirada, cuál es su visión suya en el presente y el futuro de Yurimaguas, doctor Miguel Pérez? No, realmente, Yurimaguas tiene bastante perspectiva, Hugo Alberto. Yurimaguas es la ciudad de la Amazonía que más está creciendo y la perspectiva es grande para Yurimaguas. Yurimaguas tiene para expandirse hacia el Valle del Zapote, tiene para expandirse hacia el Valle del Paranapura, tiene para expandirse hacia la carretera de Yurimaguas, ¿no? Yurimaguas tiene grandes extensiones de tierras todavía que no están siendo aprovechadas. Tenemos posibilidad de desarrollar una gran reforestación aquí en la ciudad, una gran inversión. A Yurimaguas realmente le espera con un buen gobierno regional, un buen gobierno local, un brillante futuro, pero va a depender de nuestras autoridades que seamos elegidos en estas próximas elecciones. ¿No le parece, doctor Miguel Pérez, una ciudad que está cumpliendo 302 aniversidades de fundación, no tiene un mercado apropiado enorme que permita que no haya venta mulatoria, una ciudad que no tiene energía de calidad, una ciudad que no tiene servicios elementales como agua potable, en realidad, 302 aniversarios. Hay una enorme tarea todavía, doctor Miguel Pérez. Alberto, como tú dices, son 312 años, más de 300 años. Hay una tarea, pero ya está encaminado, ¿no? Nosotros, en ese poquito tiempo que hemos sido alcalde, hemos dejado encaminado, trazado el camino, por ejemplo, del nuevo mercado. Y yo siempre converso con los dirigentes de la CUI del mercado, de la Asociación de Comerciales Unidas de Yurimaguas, por lo menos, si no van a iniciar la obra del nuevo mercado, por lo menos pidan y exijan que dejen un buen expediente. ¿Por qué? Nosotros ganamos estas elecciones, inmediatamente pedimos a Defensa Civil que hay un estudio del mercado actual, que no es mercado, mercado entre comillas. Yo, desde que tengo uso de razón, también era un vendedor de ese mercado, vendía en el suelo, nos hacía correr la lluvia, malogrados nuestros productos a veces, cuando llovía torrencialmente. Entonces, que se declare en emergencia este mercado. En emergencia no ha habido, entonces, una vez que declare emergencia, se le pide al Estado, al Estado, al gobierno central, que financie este proyecto. Y asunto solucionado. Hay un hermoso terreno, hay un hermoso terreno por ahí, no hay un lugar apropiado y se soluciona. El tema del agua del Estado es más sencillo, Hugo Alberto. Creo que yo conozco bien este proyecto, no sé cuál ha sido la desilla de nuestras autoridades, son cuatro años que ha pasado con el negrito de manos limpias, que no ha hecho nada, y a tres años que está pasando con esta actual gestión, ojalá que salga, con esta actual gestión, ojalá que salga. Pero si no sale, Hugo Alberto, nosotros sabemos cómo hacer el día de este proyecto. Con absoluta seguridad. Si es que no sale en esta gestión actual, que sería el colmo ya que no salga, ¿no? Sería el colmo, el peor de los colmos, ya ocho años, pues que no puedan sacar un proyecto, que dejamos nosotros con observaciones, claro está, que dejamos reunión de todas las partes, nos habíamos puesto la meta de levantar todas las observaciones en 90 días. ¿Y cuánto está pasando? Ocho, ocho años. Nosotros le vamos a sacar este proyecto. Sí o sí, a las buenas, si no quiere a las buenas, vamos a tener que arrancar a las malas, porque no podemos estar soportando tanta crueldad, estando rodeados de tantos, ¿no? De tanta agua, de tres ríos, de tres hermosos y grandes ríos. Se tiene que solucionar este problema. No creo, doctor Miguel Pérez, que sigamos en esta situación de abandono, literalmente, porque no tenemos energía de calidad, el servicio de energía es de pésima calidad, igual el servicio de agua. Una ciudad de 312 años, en estas condiciones es realmente bastante complicado, doctor Miguel Pérez. Sí, pues te digo, Alberto, sí o sí tenemos que arrancarle para darles condiciones de desarrollar el turismo aquí en la ciudad. El tema de la electrificación, Alberto, yo pienso que yo tengo conversaciones, a veces, con ingenieros que están viendo este tema. En el febrero debe estar ya empezando, ¿no?, la nueva línea de corriente eléctrica que va a duplicar su potencia. Aunque con el tiempo va a quedar también chico eso, ¿no? Aunque siempre va a haber problemas, ¿no?, porque estas torres pasan por los cerros y cuando hay derrumbamiento de torres van a estar siempre en ese problema. Y mal ahora, el electroentismo está quitando esta planta termoeléctrica de emergencia. Pero este Hugo Alberto no lo vamos a deprimir. Yurimaguas tiene hermosas posibilidades para salir adelante, para que sus hijos, los que vivimos aquí de nacimiento o ya por adopción, porque queremos esta tierra, tenemos brillantes perspectivas, mucho va a depender de las autoridades que seamos elegidos en estas próximas elecciones. Porque estas próximas elecciones no solamente se trata de cambiar un alcalde o se trata de cambiar una autoridad por cambiar, se trata de construir una nueva provincia para una nueva y mejor vida para todos en Yurimaguas y en Alto Amazonas. No podemos vivir en la postergación, doctor Miguel Pérez López, usted que ha sido alcalde, conoce cómo funciona el Estado. Vea, este tema que usted también lo ha planteado en sus campañas, que evidentemente no tuvo éxito, el tema del turismo, que es una importante tarea pendiente todavía, tenemos potenciales enormes, pero no sabemos focalizar, no sabemos qué hacer con el tema turístico. ¿Tiene alguna idea suya, doctor Miguel Pérez? No, Hugo Alberto, a mí realmente, no sé, se me quiere descomponer el cuerpo cuando veo tanto atraso en tema de turismo. Realmente digo, con toda esa incredulidad, se me hace una boda en la garganta, se me hace una boda en el estómago, ver que tan atrasado, casi nada hacemos en tema, prácticamente nada, o casi nada hacemos en tema de turismo. Vean que otras regiones, ¿no? Región San Martín, Yurimaguas tiene mucho más posibilidades, tiene mucho más condiciones para desarrollar el turismo que San Martín, pero no lo hacemos, ve que ve Moyo Bamba, ese bulevar que ha costado más de 50 millones, ese río Mayo, unos cuantos pequepeques que habían hecho, se vean que inversión, acá tenemos, acá tenemos inmensas posibilidades de hacer, realmente, Hugo Alberto, hay un imán, o sea, hay que darle puntos turísticos, desde la municipalidad, se tiene que, se tiene que incentivar, la inversión privada en el área de turismo, y si no hay privados que quieren invertir en sección turismo, el Estado, gobierno regional, gobierno nacional, gobierno local, tiene que invertir, o invertir a medias, pero hay que hacer un plan, hay que hacer un plan, de desarrollo turístico, en la provincia, para saber, hacia dónde queremos ir, el tema de turismo, y un plan, pues, provincial, no solamente es Yurimaguas, sino tienes que involucrar, a los distritos, y a toda la sociedad, hay gente, que están especializados en este tema, los hoteleros, los que se dedican a la gastronomía, los guías de, de turismo, de ahí hay que recoger la idea, y hay que recoger la idea, incluso si hay que, si hay que, si hay que plantear un convenio, con municipios de, de San Martín, para ser un solo corredor, San Martín, San Martín, y Urimao, Loreto, el tema, un paquete turístico, porque a San Martín, también le va a convenir, vender, ¿no?, un paquete más amplio, pero, ¿qué vas a vender ahora, si no tenemos casi nada, no tenemos infraestructura turística, realmente hay muchísimo que hacer, Hugo Alberto, porque ser alcalde, no solamente es, ir con tu proyectito, bajo tu, bajo tu sobaco, tocar las puertas, y pedir financiamiento, tienes que tener visión de desarrollo, mira, cuánto, cuánto le afectó, a Yurimaguas, cuánto le afectó, a la provincia, no tener un, un, un instituto vial provincial, no tener un plan vial provincial, cuando era alcalde, cuando empezamos a hacer, este, este plan vial provincial, este, cuando implementamos, el instituto vial provincial, Lama, Lama, ya tenía más de ocho años, su instituto vial provincial, hasta con laboratorios de suelos, que nos ganaba, por eso San Martín, avanzó bastante, en temas de conectividad, por supuesto, por eso te digo, Alberto, no se trata solamente, de agarrar un expedientito, llevar bajo tu sobaco, y estar buscando presupuestos, se trata, de una, de una cuestión mucho más amplia, de buscar, el verdadero desarrollo, para nuestro Yurimaguas, y para nuestra provincia, de Alto Amazonas. Doctor Miguel Pérez, no se requiere, mayor conocimiento, siendo alcaldes, debería, reunirse con promotores turísticos, operadores turísticos, para vender, la marca de Yurimaguas, pero la pregunta es, tenemos mucho que vender, pero que estamos haciendo, para vender el turismo, para que haya un turismo receptivo, y haya una dinámica económica, en el comercio, Doctor Miguel Pérez. Si, parte de nuestro equipo, en este tema, va a ser, el gran, pintor, escultor, investigador, social, el amigo, Sixto, Taurín Púa, ¿no? Él realmente tiene, maravillosas ideas, en este, en este tema, y cada vez que converso con él, y me hace, y me, y me, y me cuenta, ¿no? todo lo que ven en otras, en otras ciudades de la Amazonía, como Pucata, San Martín, Molyobama, realmente, mi cuerpo, sinceramente, se quiere descomponer, ¿no? viendo tanto atraso, en este, en este tema, para nosotros, yurimagos. Doctor Miguel Pérez, ha sido un gusto conversar contigo esta mañana, si algo tiene que decir a la opinión pública, específicamente a yurimagos, que hoy vive su aniversario, entiendo que falta todavía, que este aniversario, de la Fundación de Yurimagos, tenga mayor brillantez, mayor, eh, divulgación, Doctor Miguel Pérez. Sí, este, realmente, quiero reiterar, ¿no? Eh, el saludo, ¿no? por los 312 años, de nuestra querida y hermosa ciudad de Yurimagos, y reiterar, un tremendo, agradecimiento, con todo, el sentimiento de mi ser, al Padre Carlos Murayari, que gracias a él, tenemos esta, esta fecha, gracias a él, sabemos que, nuestro Yurimagos, ha sido fundado, un 8, eh, de diciembre, yo te digo, Hugo Alberto, ¿qué hace el gobierno regional? ¿Qué ha hecho el gobierno regional, casi en 8 años? ¿En tema de turismo? Nada. ¿Qué ha hecho el gobierno municipal, en tema de turismo, en estos últimos 8 años? Prácticamente, prácticamente, nada, nada. Entonces, acá no nos queda, Hugo Alberto, eh, a veces no esperamos mucho, nuestro gobierno regional, ¿sí? A pesar que puede ser, en su mismo partido, siempre, a veces, el centralismo, y quiteño, jala más, jala más, jala más, ¿eh? Entonces, por eso, nosotros también, dentro de nuestro plan de gobierno, un próximo gobierno, como yo estoy seguro, vamos a ganar, casi en todos los, de repente ganemos, en todos los distritos, de la provincia, de Alta Mazanda, ganemos en Laguna, Santa Cruz, tenemos César López, eh, Geveros, Basapuerto, con todo este equipo de alcaldes, vamos a encaminar una cuestión política, que es la región autónoma, vamos a coordinar con los alcaldes de Medlatén, porque sí o sí, tenemos que dejar ya, en estos cuatro años, en estos cuatro años siguientes que va a venir, debemos ya avanzar, quizás un 70%, 80%, la creación, de una nueva región autónoma, porque Loreto, Loreto, Lugo Alberto, Loreto es un tercio del país, Loreto, en extensión territorial, representa, lo que representa, ocho regiones del país, es decir, en la región Loreto, alcanzarían ocho regiones, por eso es que a veces, muchos pueblos son olvidados, desde el centralismo, equipeño, y tenemos que apuntar a ello, a la región autónoma, no por la voluntad de Miguel Pérez, no por la voluntad, de alguna autoridad, sino es la voluntad, de todos los pueblos, de Altamazonas, y la voluntad también, estoy seguro, de los pueblos, del Dastel del Marañón. Doctor Miguel Pérez, interesante su opinión, por favor, ¿dónde se puede firmar, dónde me puede inscribir, para que usted, insiste en este tema, de la región autónoma de Altamazonas? No, vamos a trabajar, Hugo Alberto, le guste, o no le guste, a nuestros compañeros, ni quitos, pero creo que, es una necesidad, de nuestro pueblo. Un abrazo, doctor Miguel Pérez, muy buenos días. Buenos días.